¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Vamos a continuar con Phantastar Online 2, que ayer no puede hacer live stream, pero la verdad es que no pasó demasiado, porque ayer lo que hicieron en el juego fue hacer un mantenimiento de emergencia y han solucionado cosas, sin embargo, no tantas como me gustaría. Y la misión realmente ayer en hora de live stream no llegó a salir, pero hay misión nueva, así que hay que hacer la misión nueva. Estoy con el Phantom, ya lo tengo el nivel 86, así que por fin puedo jugar en Ultra Hard, lo cual es buena cosa. El Etoile lo tengo a 89, me parece. Lo subí un poquito más. Pero han solucionado cosas importantes, lo primero hay que decirlo. En las Weapon Badge únicas, por fin las cosas tienen elementos. ¡Oh Dios mío, no me lo puedo creer! Lo cual es muy bueno, aunque justo me haría falta, a lo mejor me iba a comprar alguna resonant y resulta que me han dado la resonant. Justo el rifle me lo han dado. El rifle, perdón. ¿Cuál es? Creo que es el que manda el rifle o el palo, no me acuerdo. Si manda el palo me da igual, pero si manda el rifle a lo mejor lo podría hasta usar. Ahora mismo tengo un Nobel con lo de robo de vida, que siempre viene bien. Pero bueno, ahora ya se pueden comprar las cosas con elementos, así que por Dios, si queréis comprar las armas estas, ahora sí que podéis. Recordad que solamente se pueden subir a nivel 30, momentáneamente. Y algunas de esas armas las dan con bastante frecuencia, así que con un poco de suerte no hace falta que compréis ahí nada. Pero si os hace falta alguna, oye, o alguna os gusta mucho, siempre se puede. Una cosa, hoy no me he podido meter en todo el día, no tengo hecho nada. Dieron, por tener que hacer mantenimiento de emergencia, dieron una compensación de dos tribus que está bastante bien, de 100%. Excepto, porque siempre tiene que haber un excepto, es SEGA. Han solucionado el problema de que las armas compradas en esa tienda no tenían elementos. Sin embargo, la gente que ya hizo las compras, sus armas siguen sin tener elementos. Y es una cosa que en la versión japonesa aparentemente pasó algo similar. Y la gente sí que cuando, después del mantenimiento, sus armas que ya habían comprado, sí que se solucionó el problema y sí que tenía elementos. Si lo has comprado antes, ¡te jodes! Aunque supuestamente dicen que lo quieren arreglar en un futuro, pero es SEGA, vete tú a saber. Y por cierto, ni decir tiene, evidentemente, que aquí en los intercambios no han metido las Chevele, ni han metido nada de nada, no han metido el intercambio de Photon Boosters por Ultimate Boosters, porque ¿pa qué? O sea que una de cal y unas cuantas de arena, como siempre. Hicieron un mantenimiento de seis, siete horas, no lo sé. Solucionaron el problema de ponerle el número de, oye, estas armas tienen que tener elemento, y sin embargo a la gente que ya las había comprado, no. Y... y seguimos sin tener las armaduras, es Chevele para poder intercambiar, por motivos draconianos y extraños que nadie comprende. Pero bueno, vamos, hay misión de emergencia ahora dentro de media hora, digamos. Voy a mostrar una misión que mira, casualmente tocaba hoy hacer, que es, si os acordáis, en las misiones recomendadas dije que eran rotatorias, la cuarta misión. Esta es la misión de ganar experiencia, es una buena misión para ganar experiencia. Ojalá hubiera salido la misión que de la semana pasada. La misión esa del no sé qué, del caos, por creer que la puedes jugar en Ultimate. La misión esa que acababa con el trenecito y todo el rollo, esa misión suelta objetos a casco porro. Esta misión, la de subir de nivel, que es la de A Broken World of Twisted Shadows. Básicamente, para quien no sepa lo que es, que si alguien jugó al Phantom Star Online original... ¡Ay, porras! No tengo la música bien de volumen, ¿a que no? Efectivamente, macho, esto siempre lo hago, ¿eh? Así, perdón. Ahora no se oía, ahora sí se oye. Esta misión hay que hacerla en Super Hard, no en Extra Hard. Para la gente que ha jugado al Phantom Star Online 1 y 2, o al Phantom Star Online 1 en general, esto sería algo, una misión similar, la vamos a hacer porque tenemos tiempo. Es una misión similar a una cosa que era el TTF, el Towards the Future. Y creo que había alguna misión similar en Phantom Star Universe, pero no me acuerdo ahora mismo de su nombre. Pero es un rush de bosses, básicamente es un rush de jefes. Aunque la misión del caos también. Esta misión se hace en Super Hard, porque la diferencia de vida de los enemigos entre Super Hard y Extra Hard es bastante grande. Le he dado a buscar el mismo bloque como un tonto, ¿a que sí? Buscar en múltiples bloques, por dios, si queréis encontrar gente... Ah, bueno, también, sin ni decir qué tiene, que los bloques siguen sin haber... tienen nombre genérico. Los bloques en los que se reparte la gente no tienen nombre, pero bueno. Le han dado ya el botón, porque ¿para qué no se van a esperar a que estemos 12 o a que la gente esté metida en Party, que seguro que no han puesto ni Party en el suelo. Dios, la gente tiene mucha prisa, aunque esta misión es de repetirla muy rápido. No tengo Party ni nada. Bueno, pues que os den. Pero da igual, la voy a hacer de todas maneras, porque es para mostrarla. Solamente la voy a hacer una vez. Esta misión está muy bien para subir de nivel. Sin embargo, solamente recomendaría hacer esta misión para llegar a nivel 80, tal vez. Porque a partir de entonces los enemigos dan poca experiencia. Se puede hacer la misión en Extra Hard. Sin embargo, los enemigos tienen más vida en Extra Hard. Así que se tarda más. Y te dan un poco, solamente un poco más de experiencia que si juegas en Super Hard. Así que no merece la pena. Si quieres farmear nivel, esta misión se hace en Super Hard. Ya que la cantidad de experiencia por tiempo invertido es mayor. Así que que lo sepáis. Esta misión, cada vez que salga, es una vez por semana. Creo que rotan las misiones una vez cada cinco días. Realmente no coincidirán siempre en los mismos días en el que esta misión esté operativa. pero pero que sepáis que más o menos una vez por semana podréis farmear nivel. Si tenéis alguna clase secundaria que subir o algo. Por cierto, si os ponéis de clase primaria Summoner, la clase secundaria sube más rápido. Así que te puedes llevar 50 niveles en la clase secundaria relativamente rápido para poder empezar a utilizar la de primaria ya, si lo necesitas. Así que eso, que lo sepáis. Pero básicamente es esto, una especie de ruse de bosses, de jefes. Matar jefe, matar jefe, matar jefe y ya está. La otra misión, la misión de no sé qué del caos, he olvidado el nombre, es la que mostré la semana pasada. Porque por casualidad era la misión de ese día. En Ultra Hard sueltan armaduras de 13 estrellas y sueltan armas de 15 estrellas con bastante, con relativa facilidad. O sea que es una muy, muy buena misión para sí que hacer en Ultra Hard. Cuando llegas a nivel 85 meterte en Ultra Hard ahí. Que es una misión de 12 y matar jefes a Cholon. Y te dan, te dan cositas. Lo malo de esta misión es que está la gente AFK por norma general aquí esperando como desgraciados, eh. Aquí no tira del carro nadie. Ya me han confundido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre hay algunos chupando del frasco, macho. Pueden que sean bots. No sé si de alguna forma, tiene que haber forma de programar un bot para hacer esta misión una y otra vez. Quedándose ahí sin atacar. Pero ya es lo que hay. Esta misión, ya digo, no merece la pena hacerla en Ultra Hard porque las recompensas de objetos que te van a dar también son basura. Literalmente a esta misión no hay ningún objeto que necesites y la confusión me ha hecho apuntar a cuenca. Pero bueno, podría curarme la confusión, pero paso. Intento intentar adivinar a qué dirección me van a cambiar el movimiento. Pero bueno, ya tengo las armas prácticamente, prácticamente entre comillas, hechas con... y ya pudiéndolas utilizar con Phantom. Para que se vea, ya que no voy a repetir la misión, ya que esta misión básicamente como media te suele dar unos 600.000 de experiencia, medio millón de experiencia por ahí más o menos, o a lo mejor un poco más, cada vez que la repites. Y es una misión que dura tres minutos, cinco minutos, si eres muy, muy, muy extremadamente lento. Porque se hacen super hard y se hace rápido. O sea, que quieras que no, te tienes que poner, pero se suben de niveles bastante, bastante rápido. Otra forma mejor, y como tenemos media hora, estoy tentado a hacerlo. ¿Tenemos gente? Ah, bueno, como es la primera vez que ya digo, hoy no me puedo meter en todo el día. Ah, un magasú de plata, fantástico. Lo guardaré pa' luego. Ay Dios, tengo un pase del casino. Voy al casino mientras explico lo que voy a hacer, pa' gastarlo. Esta misión, como ya digo, buena para subir de nivel, pero a lo mejor a partir de nivel 75 empieza a costar mucho de subir de nivel y a lo mejor tienes que intentar ir a las misiones de urgencia o misiones de emergencia, porque se va a hacer pesado. Repetir la misión una y otra y otra vez y parecer que no estás subiendo realmente, tanto. Pero bueno, voy al casino medio segundo. Lo que vamos a hacer es una cosa que nos quedamos con ganas de hacer otro día. Hay otra forma rápida de subir, que se me ha olvidado decirla, pero voy a ir ahora mismo a la tienda de intercambio de pases dorados, no, de las Weapon Badge 5 y 4 y 3 y 2 y eso. Si os acordáis, tenemos aquí trigger para hacer jefes la cantidad de veces que queramos y son baratísimos de precio. Bueno, por cierto, con la misión de navidad Sia haciendo sus misiones, que creo que me falta alguna por hacer, voy a cogerlas para tenerlas cogidas. Te dan Weapon Badge 5 que te sirven para comprar las armas Nobel, así que aún no me puedo hacer la Rivalate, cuyo nombre sigue siendo asqueroso, pero la Nobel mientras tanto va tirandillo. La compré en la tienda, le puse alguna ranurilla más y le puse Life Steal para robar vida, que como el rifle dispara muy rápido, esto roba bastante vida, así que eso básicamente le puse. Pero las otras armas que se me olvidó de usarlas, la katana tengo la Atlas, que de lo mejor creo que le puse un camo porque es muy fea. Lo mismo con robo de vida, y tenemos el Trailblazer, el rod este que hicimos la otra vez, que por fin ahora sí que lo podemos utilizar, con nuestros 200 de magia, 210 incluso, y sus cositas para quitar más con crítico, o sea que este arma la intentaré utilizar en la misión que viene ahora. Por cierto, le he puesto azulica para que vaya con el personaje. A lo que hemos venido, y me he puesto aquí abajo algunas cuantas técnicas que siempre son útiles de tener, ya que Phantom puede ir perfectamente bien a magia. El tienda equivocada, en esta tienda, cambiando por Weapon Badges, si os acordáis, por las Weapon Badges antiguas, regalan trigger. O sea, es básicamente regalado. Un trigger de nivel 5, que tengo ya 500... Uy, casi me puedo hacer el arma, porque tengo que mejorar la Rivalate y necesitaría repeticiones del arma, etcétera. Pero bueno, un trigger, o sea, una Badge de estas son como 16 Badges 1, o sea que... Si cambio 5 Badges que tengo ya que me sobran de estas, saco 800 trigger antiguos, vamos. Y aquí podemos cambiarlo por Elder. Elder es Darkfalz Elder. Esto... voy a coger uno para empezar, porque vamos a hacerlo. Elder tiene dificultad Ultra Hard, que técnicamente tenían que haberlo metido cuando salió Etoile. Que originalmente salió más tarde. Así que es una buena misión, porque dan bastantes buenos objetos. Así que la gente está haciendo bastantes Elders. Mientras no hay misión de emergencia, la gente está haciendo bastantes Elders en Ultra Hard, así que si tenéis nivel 85 o más, es una buena cosa que hacer. Y, si no también, por Weapon 4, tenemos, como ya vimos, Malevolen Void. Que esto es Darkfalz Persona, y tengo Triggers 4 que no voy a utilizar a casco o porro. Así que compremos... una decena. Esto, en Super Difícil, o sea, se puede hacer en Extra Difícil. En Super Difícil es una buena forma, porque te dan dos o tres piedrecitas de estas. Si queremos terminar de sacar, si estábamos haciéndonos, a lo mejor, las Trailblazers de tres estrellas. Porque hacen falta 100 fragmentos. Yo ya he hecho una, y ahora tengo 55 fragmentos de la otra, ¿vale? Esto se puede hacer en Extra Hard, para ver si tienes suerte y te tocan algún arma allá que estás. ¿Ese tío tiene esas botas? Un segundo. Ah, no. Se ha puesto un camo. Pero eso también está en forma de botas, estas armas. Y ya las sueltan. Pero bueno, son armas de 14 estrellas, lo único que son multiclase, pero siempre me han gustado esas armas. A lo que íbamos. Tengo Trigger de Malevolen Void, tengo Trigger de Persona y tengo Trigger de Elder. Puede que haga alguno. Ah, otra cosa que se me olvidó decir. La gente se junta mucho los hispanohablantes en B11. Lo que pasa es que a lo mejor suelen ser más en horario latino y todo eso. Vamos a ver, porque suele haber gente. Es una cosa que se me olvidó mencionar. Desde hace unas semanas sí que lo sabía, que la gente se reunía en B11. Tenía que haberlo dicho, pero se me había olvidado. Así que si queréis hacer algún Trigger o alguna cosa con hispanohablantes, se puede decir aquí. Oye, por cierto, Amon, ¿si estabas? Ah, no, no estabas. O si estabas. Ah, de por ahí, perdón. Si quieres que te invite, si quieres hacer un Trigger de Darkfall Persona... Perdón, de Darkfall Persona no. Lo que vamos a hacer de Elder, a ver si nos sueltan algo bueno. Lo creo aquí y ya está. Si vienes a B11, te invito. En los 20 minutos que quedan antes de la misión de emergencia... Nadie está haciendo ningún Trigger ahora mismo. Está la gente haciendo Broken War of Shadows para subir de nivel, supongo. Así que... Lo haré. Pero bueno, necesito... Bloque 11, sí, 11. Necesito que me dejen mejorar mis armaduras de una puñetera vez a Chevele, porque esto es absurdo. Ya que la diferencia de defensa se nota y es bastante valiosa, sobre todo en la misión. Que dentro de un rato espero no morir. Tengo 1400 de vida, que es bastante respetable. Con el arma esta. Pero... Estoy más acostumbrado a usar el rifle, la verdad. Pierdo un poco, pero bueno. Espero no morir, pero quita mucho en Ultra Hard. Así que las armaduras de 13 empiezan a ser necesarias. Anda, coño. Mira, tengo más gente aquí metida. Voy a hacer un... Un este. Un... Un Trigger... De... De Elder. Y voy a decirlo por el público. Y voy a decirlo por el público. Bien armada, espérate ya, pero antes de armada, que no tengo tiempo después. Total, se pueden comprar prácticamente gratis. Tampoco es una gran pérdida. Vamos a crear Trigger... De Elder, que se puede jugar en Ultra Hard. Y ya he jugado alguno evidentemente, pero pueden soltar armas de 14 y de 15 estrellas. Bastante, bastantillo bien. Voy a mirar, porque cuando creo el Trigger, creo que me deja mirar... Los drops que han soltado, ¿no? Ah, no, ¿ves? Suelta arma de 15 estrellas, las Genon... Aparte... Uff, las siguientes ya son de 14. Pensaba que soltaba mejores cosas, pero creo que puede soltar algún posiblemente... Armadura. Si no recuerdo mal... ¿Tiene camus? Uh, las cuates son caras. De cojones, estas camuflajes son caros. Creo que puedo soltar armaduras, pero no sé si lo voy a ver por aquí. Se está uniendo la gente ya, no sé cuántos quedan huecos. Pero hay que darse medianamente prisa, porque tiene misión de emergencia, de verdad, que viene armada. Estamos cuatro nada más. Con cuatro no lo hacemos. En Ultra Hard tiene una cantidad de vida que te cagas. O sea que a lo mejor... Me he anticipado demasiado. Estamos cinco. Necesitaríamos doce. Mínimo diez. Y vamos a tardar un rato y la misión es dentro de veinte minutos. Espero que la gente... Tenga prisa. Oye, tenía por aquí a... Estos... Este se ha unido, pero no este. Pero está para meterse, yo creo. ¿Cuántos estamos? A ver si se mete la gente, da tiempo, vamos. Tiene que haberlo hecho con un poco más de tiempo, pero literalmente acabo de llegar para antes de hacer el live stream. O sea, estoy... Creo que no. Da tiempo hacer Elder en quince minutos. ¿De qué están hablando? Vale que Elder tiene un puñado de vida, pero... Pero aún no ha salido ni el aviso de los quince minutos. Joder. No me gustaría cancelarlo. Pero con siete somos muy pocos. La misión, por cierto, la misión nueva armada... Si no puedo crear el trigger después de la misión de emergencia, pero... Aunque ya no, porque ya lo he gastado. Sin embargo... Como ya digo, no es una gran pérdida. Lo que pasa es que no... Creo que dé tiempo para hacerlo en live stream. No me fastidiéis. Dejarme hacer cosas de hacer... No, la gente se sale directamente. Vaya, unos cobardes. Pues... La misión de... De armada, que sí que vamos a hacer ahora después... Eh... Es... Tiene muy buenas recompensas. Mejores incluso que Elder. Y lo más importante... Es que te dan tickets de oro como esto. Ya no va... Esto ya no va a colar. Eh... Voy a mostrar los intercambios que hay en la misión nueva. Aunque creo que ya los mostré. En la misión de armadas, aquí se puede cambiar... Tickets dorados y plateados, que se llaman. O medallas doradas y plateadas para comprar más de 15 estrellas. Mismo problema. Límite de grindeo hasta 30 solamente. Pero bueno. Que son bastante buenas. Esta katana es bastante buena. Aunque yo... Diría que es un poco más para Braver que para... Que para Phantom, perdón. Eh... Ya que... Su habilidad es... Mejorar habilidades de... De Braver. Eh... Esta armadura está bien, pero cuesta 300 medallas de oro. Sin embargo, si no recuerdo mal... Ah no. Tiene 12 estrellas. Creo que esta armadura se puede mejorar a... 13, si no recuerdo mal. O Grey Grudje. Dejarme mirar un momento. Ahí está el anuncio de 15 minutos para la misión de emergencia. Nuestra misión está canceladísima. Es evidente que no va a entrar la gente, pero si hubiera entrado a tiempo, sí. En otro bloque a lo mejor con más gente hubiera dado más tiempo. No sé por qué vengo a hablar contigo, Dudu. Si no recuerdo mal las o Grey, efectivamente, se puede mejorar a 13 estrellas. Necesitas otras 300 medallas doradas y 30 Ultimate Boosters porque casi todo en el episodio 6 te pide Ultimate Boosters y han decidido no meterla en intercambio porque pagué. Pero bueno. Esta armadura es buena. A lo mejor no tanto por sí misma, sino porque, si no recuerdo mal, esta armadura creo que te daba Doom Break 2 al subirla. Voy a dejarme un momento que mire una cosa. Pero me he dado cuenta que no lo tengo preparado. Lo que tenía preparado el otro día de las armas y las armaduras, las ventajas que daban. Por desgracia. Voy a abrir la versión japonesa que ahí seguro que lo tienen. Ahí está. Y si no recuerdo mal... Como ya digo, las armaduras de 13 estrellas no solamente tienen su... Son como las armas de 13, que al subir las almas 35 conseguías una ventaja innata. Esto es el mismo caso. Al subir las almas 10 consiguen cosas. Y esta... No es esta. La he confundido. Caguen. ¡Oh! Esta suelta a Ange Clare. Maravilloso. Mejor todavía. Al subir esa armadura puedes conseguir a Ange Clare en... Meterle a Ange Clare en las armaduras cuando subes a nivel 10. Vale. He mentido. Esta armadura es inútil. Porque más adelante en el juego vamos a conseguir estas otras. Las Crash. Que consiguen Siva Clare. O... Varuna Clare. O Mitra Clare. Que son literalmente versiones mejores de los otros Clare que hay. Vale. Nada. Las he confundido. Las armaduras que van a ser buenas son unas que no están todavía. Pero con suerte. Tal y como se ha quedado la historia. Porque me ha dado tiempo a hacer el contenido de la historia del episodio 6 que hay hasta ahora. Con un poco de suerte las Avion Orb y las Avion Dusk. Si no están ya que es posible que estén ya. Es que se parece mucho a la forma. Consigues Doom Break y Doom Break 2. Evidentemente la que queremos es Doom Break 2. Ya que esto es más caro en las tiendas. Y de repente con subir la armadura más 10. Y tener el mismo número de ranuras que la original. Podemos ponerle Doom Break 2 a cualquier armadura. Lo cual va a ser súper valioso. Vas a poder hacer al final de este episodio. Auténticas estupideces a la hora de craftear. Lo más importante va a ser estos Siva Clare. Que son dos tipos de ataques a más 30. Más 20 a 3 a las defensas. 20 de vida y 2 de PP. Que esto siempre viene muy bien. Porque aparte es un Clare. Se puede meter junto con un Alma. Junto con un... ¿Cómo es lo del episodio 5? Por dios. Con un Reverie y todo eso. O sea que... Se van a poder hacer cosas estúpidas. Aparte de esos afixes que ya hemos visto. Que de vez en cuando aparecen del Extreme. No sé qué cosas. El Stream Power. No recuerdo cómo se llamaba. Excide Energy. Me parece que es. Excide Energy. Que tiene más 50 los ataques. Historias raras. Lo de conseguir 200 los ataques. Ahora es bastante más fácil. Pero bueno. Estos Malevolen Boy. Me los voy a guardar para hacerlos después. Pero que sepáis. Malevolen Boy en Super Hard. Se hace en 5 minutos. Super Hard tiene mucha menos vida que extra Hard. Y aparte entra la gente. Que está queriendo farmear para las armaduras. Así que a lo mejor tenía que haber hecho un trigger de persona en Super Hard. Para mostrarlo. Ahora es un poco demasiado tarde. He gastado. A ver. He gastado. No he gastado nada. Porque. Me he arriesgado. Pero es como. Hoy he tenido tan poco tiempo. He tenido que empezar muy tarde. La versión de hoy iba a ser corto. Pero quería. Tenía que mostrar la misión nueva. Y tenía que mostrar. Que los intercambios. Estos los han arreglado. Sin embargo no han arreglado absolutamente nada más. Porque son especiales. Una cosa dentro de dos días. Día 19. Mañana no. Pasado. Pasado mañana. Hay live stream del New Genesis. Y de hecho en Japón. Están cogiendo ya solicitudes para la beta cerrada que va a haber. O sea que con un poco de suerte dentro de dos días. A lo mejor si anuncian beta cerrada del New Genesis. Me gustaría intentar entrar. Pero van a decir cosas ya mismo. Y por eso el episodio 5 ha avanzado tan rápido. Para llegar a contenido de episodio 6. Y para llegar al New Genesis enseguida. Lo vamos a tener a la vuelta de la esquina. En verano yo creo más o menos. Así que como ya digo. Agarrad los culos. Porque en el episodio 6. También todavía quedan muchas cosas que poner. De hecho. El siguiente jefe. Si no va a ser Darfalz Elder en Ultra Hard. Sin hacer trigger como misión de emergencia. En la siguiente misión de emergencia. Creo que toca ya. Porque en la historia se ha quedado en un punto que está a punto de ocurrir. Tiene que ser. Tiene que ser. Es un buen jefe. No lo quiero espoilear. Pero es un jefe que mua. Me encanta. Aparte puede soltar esas dos armaduras tan buenas. Que ya he dicho antes. Que no es para hacerte esas armaduras. Es para sacrificarlas luego. Y conseguir. La habilidad que hemos dicho de Doom Break 2. Que es maravillosa. Pero bueno. Me encanta Doom Break 2. Eh. ¿Para qué he venido yo aquí? A lo mejor. También mostré antes los intercambios. Bueno si. Aquí había armas. Armas guays. Las All Grey son bastante chulas. Las Roku Toguren son bastante guays. Ay. Se me había olvidado. Ah. También tenemos. A añadir habilidad. S6. S7. Y S8. Para algunas armaduras. Las armaduras. Las de la espalda. Puedes meterle habilidades S6. Ya que son de 3 estrellas. Las. Brazos S7. Y las piernas S8. Me parece que es así el orden. Pero bueno. Hay algunas que son interesantes. Este te daba un escudo. Mira. 7% menos de recibir daños. Lo cual está bastante bien. Si se lo pones a un Etoil. Con el 70% menos. Pues ya nada. No recibes daño ninguno. ¿Por qué? Etoil es absolutamente ridículo. No recibe daño. Es una cosa. Es imposible morir. Prácticamente. Aparte a nivel 85 tiene un seguro de vida. Hablando de nivel 85. No sé si he cogido mi ventaja de nivel 85. Que subí recientemente. ¿Qué te gustaría hacer? Sí. Vale. La cogí. ¿Qué hace? Ah. Bueno. Cuando te quitan vida. Si tienes menos del 50% de vida. Te quitan menos daño durante un periodo de tiempo. Fantástico. ¿Por qué no? Porque. Phantoms sí que le quitan algo más de vida. Pero bueno. Ojalá tuviera mis armaduras. De 13. Pero ya. Sega no quiere. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Los caminos de Sega son inescrutables. Nadie sabe por qué hace las cosas. Pero la gente que juega al Phantom Star Universe también sabrá que Sega hace las cosas. Por algún mandato de algún dios arcano que no somos capaces de comprender. Porque. Cosas sin ningún sentido. Como meter las armaduras. Eh. De 13 estrellas. De. De. Trailblazer. Antes que las Chevele. Meter también las de. Las de Austere. O. O Zende. O como se llamen aquí. Pero no meter el intercambio por. No meter el intercambio. De Ultimate Boosters. De hecho. O sea. Bueno. Esto siempre lo digo. No ponerle nombre a los bloques. ¿Para qué le vamos a poner el nombre a los bloques? Déjalo. Sin nombre. Que la gente no pueda organizarse. En la versión japonesa hay bloques. Dedicados. No es obligatorio. Pero en el nombre pone. Preferiblemente jugar en normal. Preferiblemente jugar en difícil. Preferiblemente jugar en muy difícil. Y eso es bueno para la gente nueva que venga. Que sepa. En la dificultad que quiere meterse. Meterse con gente que vaya a jugar en esa dificultad. Y luego. Bloques dedicados. Para estar en el casino. Que yo creo que casi no entra nadie nunca. Bloques dedicados a. ¿A qué? Otras cosas. A hacer misiones extremas. A hacer misiones de Time Attack. Para que la gente se organice. Pero aquí. Nah. Que le den. Y no tiene sentido que no lo hagan. Es que. Es todo tan ridículo. Por ejemplo. Y. Y. Iba a decir alguna otra cosa que no hacían. Pero se me ha olvidado. Ah. Bueno. Eh. No han metido. El intercambio de Ultimate. Creo que ya lo he dicho. Ahí arriba que debería estar. En Japón. Como ya digo. Han tenido 8 años. Para farmear Ultimate Boosters. Ahora es completamente irrelevante. Meterse a modo Ultimate. Y la gente no tiene Ultimate Boosters. Y sin embargo. Ellos sí que tienen el cambio. El intercambio. De Ultimate. De Photon Booster por Ultimate. Es que no tiene sentido. Son cosas que. Que están. En el orden incorrecto. Ah bueno. Y la cosa más agravante. De absolutamente todas. Que sí que tendrían que haber metido. Es. En. En la tienda de los Scoobes. Poder comprar los discos de técnicas. A nivel 17. A cambio de Scoobes. Creo que eran 10 Scoobes. Un disco de técnica. El que tú quisieras. A nivel 17. Y eso es muy necesario. Porque por ejemplo. Yo con este personaje. No he usado técnicas. Básicamente. Hasta ahora. Y entonces. Estas técnicas que tengo. Ramegid por ejemplo. Creo que no la tengo. A nivel 17. Y hubiera sido mejor. Que la tuviera a nivel 17. Eh. No estoy seguro. De a qué nivel la tengo. Nivel 14. Porque no me ha dado la casualidad. Que me haya tocado el disco. A nivel 17. 7. Pero es que si busco en las tiendas. Ramegid es una técnica que se usa bastante. A nivel más alto del que yo la tenga. Ya me gasto un millón. Pues no quiero gastarme un millón. Es una cosa que me podría costar 10 Scoobes. Como entenderás. Que Scoobes vuelva a tener. Tengo que crearme. A ver. Estoy guardando Scoobes. Para crear la rivalate. Evidentemente. Aunque tengo ya algunos cuantos Scoobes. Gracias a Dios de nuevo. Que los había perdido. Tengo 900. Eh. Por cierto. Darth Farth Persona. Super Hard. Super buena misión para farmear Scoobes. En realidad. He subido el nivel del personaje este. Del Phantom. Más haciendo Darth Farth Persona en Super Hard. A base de Trigger. Que ya digo. Son básicamente gratuitos. Eh. Por. He subido más el nivel. Haciendo Darth Farth Persona. Que suelta medio millón. O un millón. Cada vez que lo matas. Y en Super Hard. Con 12 personas. Y con 10. Y con 8 personas. La misión se hace súper mega rápido. O sea. Que es una buena forma de subir de nivel también. A lo mejor después de esta misión. Puedo hacer un trigger de Darth Farth Persona en Super Hard. Que siempre hay gente dispuesta a jugar Darth Farth Persona en Super Hard. Que ya veréis la velocidad. Comparado con Extra Hard. Y haciendo un trigger. Que la gente sabe a lo que va. Que es a farmear scubes. Y a farmear los cubos esos. Para crear las armas. Pero bueno. El caso. A todo esto es que me quiero crear. Otra Light Stream de estas. Otra Trailblazer. Como la que lleva este. Porque quiero unos dobles sables. Para el Etoil. Ah. Hablando de todo un poco. No sé si fue en la misión esa que he dicho. En la de no sé qué del caos. O en la otra. ¡Ay Dios! Tengo que coger la colección. Me acabo de acordar. Eh. Me soltaron bastantes armas de 15. Inclusive. Aunque no me la tengo subida de nivel. Una Resonant. Lástima que pensaba que era el rifle. El rifle me hubiera habido mejor. Pero. Fijaros. Con 7 ranuras. Y mirar. Qué estadísticas. No sabes. Me la tendré. Estoy pensando en hacérmela. Pero entonces. ¿Para qué me hice esta? Ya que las. Las armas Resonant. Tiene habilidades especiales. Para Phantom. Así que. Tengo que plantearme que viene mejor. Pero a veces las armas. Salen ya con. Con lo del Scythe Energy. Con historias de esas. Salen ya con estadísticas súper burras. Buenas misiones para farmear armas. La misión que vamos a hacer ahora. Darfalf Elder. En Ultra Hard. Perdón. Nivel 85 mínimo. Como siempre. Y la misión. Que creo que no es la de hoy. La misión recomendada. La cuarta. Pero tiene que ser una que se llama. No se que del caos. Es que se me ha olvidado el nombre. Creo que la mostré el otro día. Y creo que es justo la misión que no es hoy. Es mañana. Pero bueno. Mañana no voy a poder hacer live stream. Así que eso. Una cosa que se me ha olvidado. Las colecciones. He completado ya las colecciones. Que cogí la otra vez. Ya que. Con una ronda. De esta misión nueva. Que van. Que acabamos de. Que acaban de poner. Es posible. Terminar. Las colecciones. En una sola ronda. Si lo haces bien. Así que. Tengo dos minutos. Vamos a coger. Espada. Por ejemplo. Para el héroe. Eh. Eh. La lanza. Por si me quiero. Es el hunter. Las millonarias. Porque son doraditas. Y se molan más. Eh. Pfff. Pfff. Rifles. Ya tengo rifles. Pero mira. Un bazooka. Me podría venir bien. Y. Digamos. Botas. Ya cogí. Eh. Soaring blades. Ah. Ya cogí también. Vale. Pues. Que no la he. Que no la he descartado. Ah. Si la he descartado. Digamos. No tengo tiempo. Unas pistolitas. Ala. Y aquí en mascotas. Ya cogí. También mascotas. Así que voy a coger. Otros tres huevos. Distintos. De catorce estrellas. Que ni siquiera. Los he llegado a aplicar. Esto lo conseguí ayer. Porque la pude hacer. Un par de veces. En la misión. Y vamos a coger. Tres huevos aleatorios. Melón. No son aleatorios. Melón y marrón. Están chetos. Así que. Los recolores. Y. Trim. Ala. Ya tengo todas mis. Colecciones cogidas. Y la misión empieza ya. Literal. Vamos. Para allá. Le voy a dar múltiples bloques. Pero lo más seguro. Es que nos lleve a este mismo bloque. Señoras y señores. Esta es una de las mejores misiones del juego. Es una de mis favoritas. Y me encanta. El vídeo. Debería dejarlo. Pero. Hay prisa. Porque esta misión. El tiempo es importante. Me estoy muriendo. Básicamente. Es nosotros. Luchando contra una armada. De unos enemigos nuevos. Que se llaman. Lumintex. O algo así. O Luminmex. Pero son cosas espaciales en el espacio. Mira. Un sipa la mierda. Maravilloso. Vamos a vengarnos. Vamos a vengarnos. Y esta misión es muy buena. Porque. Hay. Digamos que dos. Posibles. Es una misión que son tres fases. Y hay dos posibles misiones para la primera fase. Dos posibles misiones para la segunda fase. Y dos finales distintos. Tienes diez minutos para completar cada una de las fases. Entonces. Si. Terminas una fase. Antes de esos diez minutos. Puedes repetir la primera fase. O sea. Que se puede hacer. Dos veces la primera fase. Dos veces la segunda fase. Excepto la última fase. La última fase solamente la puedes hacer una vez. Si eres. Muy muy extremadamente bueno. He llegado a hacer cinco fases. Entre la primera y la segunda. Más el jefe final. Una forma buena. O sea. Si lo haces bien. Puedes hacer cuatro fases. Si lo haces extremadamente bien. Cinco fases. Entre la primera y la segunda. Dos primeras y dos segundas. Y si no. Deberías hacer mínimo tres fases. Un par de veces la primera. Que suele ser más corta que la segunda fase. Y luego. Dios. La vida que me quitan. Ok. Modo recuperarse vida. 30 de vida por cada impacto. Así que. Es una buena forma de coger vida. Estos enemigos te atraen. Son muy coñones. Con Phantom. La verdad es que tengo miedo. Me quitan demasiada vida. Hasta que no pueda. Y no sé por qué. No me estoy poniendo. Las bolas a mi alrededor. Para que me ayuden. Pero bueno. Que es lo peor que puede pasar. Esos enemigos quitan una barbaridad. Ah. Y todos esos láseres. Son un porculo. Ahí es donde quería haber mostrado yo un exploit. Si puede ser. Si la semana que viene. O cuando sea. Vuelve a salir esta misión. Las barreras láser sirven para. Si las esquivas. Con los puños. Puedes hacer un ataque de contraataque. Y eso puede ser muy bueno. Pero bueno. Si lo. Es que ahora mismo no tengo el fighter como fighter. Lo tengo puesto evidentemente como Etoile. Así que tendría que cambiar de clase. Y ahora mismo no lo voy a hacer. Pero eso. Madre mía. Bueno. Prefiero ser Etoile en esta misión muchísimo más. Sobre todo sin las armaduras. Ya que la gente quita unas locuras. Nos ha salido la primera fase más larga de las dos posibles. Como ya digo. Esto es una de las partidas que más me gusta por la variedad que ofrece. Ya que. Hay. ¿Cuántos son? Nueve combinaciones posibles distintas de rutas a seguir. No. Esquivao. Voy a morir. Mi arma es de luz. Y aquí todos los enemigos si os fijáis. Justo excepto estos. Les afecta la oscuridad. Por eso dije que os empezareis a hacer armas de oscuridad. Ya que para. La mayoría de misiones del episodio 6. Digo la mayoría. No todas. Por desgracia. El elemento oscuridad va a empezar a ser más valioso que el elemento luz. Sin embargo. Creo que al jefe final final. Si que le vuelve a afectar luz. O sea. Que si os queréis hacer luz. Podéis. Y no pasa nada de nada. Pero recordad. Si os ataquéis con el elemento al que son débiles los enemigos. Como por ejemplo estos. Es un 60% más de daño. Y la diferencia es visible. Mira que hostias mamá. Claro que a estos también es trampa. El punto débil les afecta mucho los golpes. Así que eso. A los robots estos malignos. Les afecta justo más daño las cosas. Pero mola ver que los números sean grandes. Con estos robots. Con Etoile. Ya he hecho. 99999. Un millón de daño fácil. Ya que. Les afecta tanto las hostias. Esta parte. Estas barreras que están estáticas. Son una forma súper buena. De ponerse a hacer. Lo de esquivar con fighter. Y meter hostias como panes. Que lo mostraré. En el futuro reciente. Si puede ser. Que aparezca esta misión más. Que espero que sí. Ah. ¿Veis la cantidad de vida que quitan los desgraciados? Etoile sin embargo. Como no sabe morir. Lo tiene más fácil. En Phantom aún tienes que esquivar. Con Etoile no hace falta. No se puede extraer este ataque. Quería hacer esto. No me quiero quedar muy estático. Contra estos enemigos. Pues te la pueden liar. Pardísima en un segundo. Y como ya digo. Soy mucho de rifle. Pero realmente mi arma que más quita. Ahora mismo es esta. El problema es que no tengo curación. Esta habilidad que tengo puesta aquí. Es que para cuando pegas. Te cures vida también. O sea que. Mejiverse. La habilidad para curarse. Si eres una clase a melee. O vas de cerca. Así que que lo sepáis. Intentaré utilizar más el rod. Pero es que. Tengo poca costumbre de rod. Me tengo que acostumbrar. Tengo que forzarme. A usarlo. Así que intentaré usarlo. Pero bueno. Lo importante de toda esta situación. Es que. Fase 1 completada. Quedan 4 minutos. De los 10 primeros minutos. Podemos repetir esta fase. ¿Alguna armadura con múltiples ranuras? No, no, no. Escube, escube. Vamos a continuar y a repetir. El tiempo es muy importante aquí. No se puede perder mucho. Hay que repetir, repetir, repetir. Y estáis los dos arriba. Vamos. Y como ya digo. Esta mision es a 8. Así que es un poco. Me gusta más las misiones a 8. A lo mejor. Que a 12. parte. Ya que. Es más importante lo que haga el individuo. A ver. Aquí hay otra party. Pero mi party es mejor que somos 3. Ya. En la tuya estás tú solo. Campeón. Importante. Parties de 4. Ya que es 40% de experiencia. Y de objetos raros. Para todos los integrantes. Voy a intentar utilizar rod. Ya que nos creamos el rod este. Que aparte. Elemento oscuridad. Cuando. Eh. Por cierto. El Atlas X. Es. Mi antiguo doble sable. Lo cambié de. Lo cambié de clase. Con 165 de melee. Que no está mal. Más robo de vida. El robo de vida siempre es una cosa que mola. En la siguiente ronda usaré katana. Vamos a utilizar rod en esta ronda. Pero si a enemigos de luz cambiaré al rifle. Pero por variar. La misión esta es literalmente la misma. Sin embargo. En cuanto pasen los primeros 10 minutos. Pasamos a la fase 2. Y la misión cambia. Y suele ser generalmente más larga. Lo normal es que. Como. No vamos a terminar esta misión. Antes de que pasen esos 10 minutos. Eh. Entraremos ya con menos tiempo a la segunda fase. Y es posible que solamente podamos hacer la segunda fase una vez. Es lo más normal. Sobre todo cuando la gente no está acostumbrada a hacer la misión todavía. Pero si te juntas con un grupo bueno. Bueno. Y estás compenetrado. Eh. Es muy fácil. Es. Es fácil hacer 4 rondas. Más allá del final. O si lo haces muy bien. 5 rondas. 6 no he llegado a ver nunca en la vida. En la versión japonesa. Así que. Eso. Me tengo que acordar cuáles son mis técnicas. Por dios. Con Etoil. Esto. Con Phantom. Esto no me dejaba un aura alrededor. Es que tengo que hacer la versión alternativa. Ya. Ya me acuerdo. Vale. Es que esta cosa es buena. Aparte. Eh. Ramelli. Que quito menos de lo que debería. Por eso tiene nivel 14. Pero que le vamos a hacer. Ha muerto de por ahí. Eso es que. No me muestro su vida. Que de todas formas. Mira. Lo que quita Phantom. O sea. No es problema de daño. Eh. ¿Por qué no? Ahora si me muestra. Tenía que estar muerto. Pero no he visto dónde estaba. Estoy haciendo las técnicas que no son. Quiero hacer. Esta técnica. Gracias. Que esto de la aura. Es muy bueno. Y atacas normal. Y lo que sea. No conseguiré. Acordarme de las técnicas. Que tengo que hacer. Por dios. Phantom menos costumbre. Como ya digo. Ahora. Si quieres movilidad. Rifle. Para poder hacer. Este ataque de correr. Que es muy bueno. Que aunque no tenga el punto débil. O sea. Que aunque no tenga el elemento de estos Lomintex. Mira lo que quita Phantom. O sea. Que Phantom y Toil. Son completamente absurdas. Mucho mejor que héroe. En mi opinión. Pero con diferencia. Héroe se ha quedado muy atrás. Y héroe ha estado muy cheto. Durante todo el episodio 5. Cuando yo vi las casas nuevas. Digo. ¿Cómo es posible que estén más chetas que héroe? Si héroe era lo más cheto en existencia. Pues nada. ¿No? Mucho más chetas. No solamente un poco. Si os podéis hacer un set de armas de luz. Y un set de armas de oscuridad. Sería lo ideal. De todas maneras. En todo este episodio. Ya que. La luz y la oscuridad. Siempre va a ser lo que va a prevalecer. Siempre podéis alternar. Un arma de luz y un arma de oscuridad. Y cambiáis el estilo de juego. Depende del enemigo. Y a tomar por saco. Pero bueno. Que tampoco es mala idea. Y es más barato. Pero si os podéis hacer un set de los tres tipos de armas. Uno de oscuridad. Y otro de luz. Maravilloso. Todos ganan. Especialmente vosotros. Y voy a ponerme. Mi habilidad. Esta. Y esta. Y robar vida. Porque esta gente quita mucho. Vale. Con un poco de suerte no moriremos esta vez. Aunque no lo voy a decir muy alto. Esto. Ah. La habilidad de Mejiverse. No hace falta cargarla. Como. Cuando la invocas. Estás estático en el sitio. El siguiente ataque. Va a robar vida siempre. Así que. Es una buena forma de curarse. Ala. Mira lo que quitan las barreras. Te lo puedes creer. Pero mira lo que me curo. Jeje. O sea. Que las gallinas que entran. Por las que salen. Podría utilizar el Phantom Time. Como la gente normal. Ven aquí. No pienso ir para allá. La barrera es caca. Vale. Gracias. Las lluvias. Por cierto. Vamos a ver la habilidad del Rod. De. Del Phantom Time. Que no lo vimos el otro día. Quiero recordar. Pero sí. Sí. Es la lluvia del cielo. La lluvia de estrellas. Durante todo este tiempo soy inmune. Por cierto. La forma de esquivar. Me metí en el láser. Era cargando técnicas. Quería mostrarlo. Sin embargo la técnica ya estaba cargada. Fallo mío. No puedes cometer errores. No como con Phantom. Que eres inmortal. Es que yo creo que no he muerto con Phantom todavía. O sea. Es que es imposible de morirse. Incluido en esta misión. Esta misión la otra vez que la he hecho. Ha sido con Etoile. Quiero decir. No sé cuando he dicho Phantom. Cuando he dicho Etoile. Pero se entiende posiblemente. Más o menos. Ayer vimos mucho. O ayer. La última semana vimos mucho Etoile. Hoy quería mostrar más Phantom. Lo que pasa es que me juego la vida. Tres ranuras. Cuatro ranuras. Un Scoob. Continuamos. Tenemos siete minutos para hacer la segunda fase. Aunque. En la segunda fase ya no tenemos límite de tiempo. Si podemos hacerlo antes de siete minutos. Y por lo tanto hacerla dos veces. Sería maravilloso. Pero lo dudo. La segunda fase siempre es más larga que la primera. Y en esta misión. Cuantas más. Zonas completes. Más puntuación te dan. Y aquí. Sí que está garantizado. Confirmado que. Cuantas más puntuación hagas. Mejores drops. Mejores objetos raros. Te sueltan al final. De todas formas. Si no te sueltan buenos objetos raros. No pasa nada. Cada vez que completas estas fases. Te dan. Tiques. No los tengo aquí. Porque los tengo para guardar automáticamente. Te dan medallas doradas. Y medallas plateadas. Que se pueden cambiar por los objetos. Que te hubieran soltado aquí. De todas maneras. Usemos Katana. Aunque es de luz. Pero voy a darle ya. Que literalmente. Seis minutos y medio. No creo que lo hagamos dos veces. Con hacerlo una vez. Y entrar la segunda vez. Pero no creo que la terminemos. Antes de esos seis minutos y medio. Por desgracia. Como ya digo. Si tenéis un grupete. Que juega bien y todo eso. Mejor que con aleatorios. Aunque con las clases nuevas. La gente rinde más o menos bien. Últimamente. O sea que. Pero si lo podéis hacer con un grupete bueno. Sobre todo además. Si podéis tener un ranger en el equipo. Y un. ¡Oh mira! Esta misión no me voy a hacer todavía. Eh. Aquí estamos separados en dos grupos. El de la izquierda y el de la derecha. A ver quién termina antes. Estamos en el grupo de la. Técnicamente izquierda. En cuyo caso. No sé si utilizar la Katana. Va a ser lo más inteligente de la historia. Ya que a los enemigos les afecta la oscuridad. Eh. Paso. Sigamos con el rod. Que apenas lo hemos usado. Eh. Si no me curo vida. Literalmente no me curo vida. Vale. Podemos ver que el grupo de la. Ah mira no. Nos divide. Aunque estemos los cuatro en el equipo. El otro grupo parece que va un poco más lentillo. Voy a usar la Katana contra estos. Que sí que les afecta la luz. Esta técnica es la que más quita yo creo de Phantom. Pero este deja estático. Lo cual es el problema. Aunque no estoy seguro de eso. La verdad es que. Hay misiones para comprobar cuánto daño haces realmente con las técnicas. Pero nunca las hago. Voy más por instinto que por otra cosa. Me da pereza. Seguro que hay guías mencionando cuáles son literalmente las mejores técnicas para utilizar. Con cada clase y con cada arma. Pero. Eh. Tampoco me guío mucho por ello. Vamos más o menos empatados. El grupo de la izquierda y la derecha. Pero nosotros hemos subido al tercer nivel antes. Sí. Vamos un poquito más rápido. Meterse en el láser es malo. No. Me ha estuneado. Qué hijo perra. Muere. Gracias. Gracias. También podría haber dedicado a romper las tortajes que estaban aquí al lado y hubiera ayudado. Pero bueno. Madre mía con los enemigos que estunean. Me voy a cagar en. Me han hecho la trama. Con el rifle me recupero vida más rápido. Eso sí que es la ventaja que tengo. Aunque sean. Aunque sea de luz. Que es el pequeño problema. Eventualmente mi rifle no quiero que sea noble evidentemente. Quiero que sea rivalate. Y en ese caso sé que me lo voy a hacer de oscuridad. Con el robo de vida y aparte con un ataque. Que. Te sube crítico. Lo cual es siempre buena cosa. Pero eso no he tenido tiempo para hacérmelo. Y no es que nadie ha tenido tiempo. Es que no tengo ultimate cubes. ¿Qué enemigo falta? Au. Eh tú. Cúrame la vida. Ah no. Que es que todavía están spawneando. Aquí. Aquí hemos perdido la ventaja que teníamos. Eso es todo. Eso es todo. Vamos a juntarnos en el medio. El otro grupo también ha terminado. Maravilloso. Todos en el medio. El otro tipo de misión que aparece en la segunda fase puede ser que empezamos los ocho. En un lateral. Y simplemente avanzamos todos juntos. Lo que pasa es que hay más enemigos y más tochos. Muchos en mi jefe en esa versión. Lo cual está bien. Aquí. Nos aparecen robotitos aquí al final. Que es bueno. Porque les afectan mucho luz. Así que. Quiero apuntarle alarma. Pero no le estoy apuntando alarma. Para que no dispare los láseres. Que ya están haciendo. Y eso es malo. Vale. Todo ha salido a pedir Denil House. Y queda un minuto. Mmm. Casi dos minutos. ¿Podría ser? Quien sabe. Quería curarme vida. ¿Por qué lo matáis? Oh. Ah, bueno. Con esto, aunque sea estático, puedes curarte la vida también. La otra nave, mientras tanto, nos está disparando y es un poco coñazo. En un minuto y medio podremos matar al jefe este. Ya veremos. Se intentará. Pero voy a ponerme el Phantom Time y las cosas de ponerme. Con Phantom, como tienes que poner tanto efecto, a lo mejor otro alrededor puede que sea un poco más caótico que con Etoile. Etoile a lo mejor es más fácil de ver lo que está ocurriendo en esta misión. Pero bueno. ¡Ay, Dios! Que no ha explotado el Phantom Time. Joder. Por querer curarme. Ahí le podía haber hecho bastante más daño. Bueno, no se ha visto. Madre mía. Que te estés lagueando tampoco ayuda. No me he curado. Bueno, da igual. Se ha muerto. Merece la pena. Dieciséis segundos. Tengo que coger esto, que es de la colección. Puede que dé tiempo a repetirla, pero tiene que haber ocho personas. Si no, no merece la pena. Siete. Seis. Cinco. Habrá colado. Porfa. Ocho. Yuhu. Creo que estamos en la segunda fase aún. Creo que ha colado. Creo que vamos a poder hacer cuatro. Por los pelos. Uh, no esperaba hacer cuatro hoy. Esto es segunda fase todavía. Creo que sí. Creo que ha colado. Ahora ya no tenemos presión de tiempo, ya que el jefe final hay 20 minutos para matarlo. Por lo tanto, tenemos 20 minutos para iniciarlo. Quiero decir, cuando digo terminar, quiero decir en realidad empezar. Ah, he subido de nivel. Así que esto es segunda fase de nuevo, y luego ya hacemos el jefe, que es la tercera fase. Sí, es segunda fase, cojonudo, justo en el último segundo. Hemos tenido suerte, hemos tenido mucha suerte. ¡Magnífico! ¿Empezó en el mismo lado? Au. Odio no tener robo de vida con este arma, pero bueno, tengo que ser mi habilidad, y eso es demasiado costoso. Ah, que estabas tú aquí. No, empecé en el lado contrario. ¿Por qué sin embargo me parecía como estaba en la izquierda también? Bueno, da igual. Eso no tiene importancia. Al final nos juntamos todos, pero siempre mola echarse los piques a ver qué lado termina antes. No te pongas el escudo. Pero los enemigos se ponen con un escudo y evidentemente tienes que atacarles al evidente punto débil por detrás. Pero si quieres ir de lejos, te fastidian. Y yo no me pongo las auras porque vagueé. ¿Quién falta? ¿Ah? De todas formas, que esto, que este arma pegue como si fuera realmente los movimientos del palo, del rod, para Phantom lo han puesto inspirándose como si fuera una guadaña. Y queda un poco raro con armas que no tienen ningún parecido a guadaña. Esta por lo menos podría llegar a dar un poco el pego, pero parece como que los estuviera pegando con una pluma. Parece que de alguna forma el estilo este del rod tuviera como plumas, si los estuviéramos acariciando. El rifle barra escopeta, sin embargo, sí que impone. Mira, esta vez sí que hemos terminado antes que los otros. La otra vez estuvo más roñido. A ver si nos libramos, porque hasta que no llegue el segundo grupo podríamos nosotros creo que bajar a ayudarles. ¿Es posible? Pero si nos libramos de las torretas menos nos disparan después. Así que, aunque llegue un equipo antes que el otro, hay cosas que hacer. Ah, ¿ya han llegado? ¿Ya estamos aquí arriba? ¡Vamos! Voy a centrarme en los AIs estos. Te mola ver como que les pegas más. Ya que son más débiles y reciben más daño, te da la impresión de estar literalmente haciendo más, aunque todo el mundo hace más daño. Y siempre está guay. ¿Puedo usar la katana contra ellos? Que no estoy usando la katana nada. Muerto. Me duelo. A ver si esta vez consigo no malgastar el phantom time. Es mi propuesta de año nuevo. Eh, tenemos vida esta. Tenemos un... un tecker maravilloso. Vamos a tirar ya el phantom time, que si no lo me quedo sin usarlo. Y fíjate, vale, eso está de 30.000, de 50.000, 70.000, siempre me vale la pena. Y un par de 200.000 gracias a reventar el... la marca que estaba ya en nivel 2. Ahora a tirarse los bufos de nuevo. Ese láser me ha mirado mal. Ataca desde lejos. Necesito curarme. Bueno, no ha hecho falta. No le deis, joder, me he puesto todas las armas menos la que es. Esto... Creo que... He conseguido efectivamente justo los ingredientes para que me vayan soltando las armas de 15 estrellas de la colección. Una sola misión de emergencia, un set de armas de 15 estrellas. O sea que cuidadito con la misión esta. Con la colección se compenetran súper bien. La última fase para entrar en ella, sin embargo, tenemos que cogerla directamente desde aquí por algún motivo. Y hay dos posibles variantes también. Y esta es la misión en el espacio, creo. Perdón, no le había dado. Cuando me están dando las cosas de la colección no le puedo dar. Espero que la gente pueda aceptar. Pero esta misión es súper entretenida, ya que hay varias variantes, la misión tiene más variedad que otras. Aparte que el final varía muchísimo muchísimo, y el final es la mejor parte. Y la música es cojonuda. Se me ha ido olvidando cambiar los scoops y estos espacios de inventario tontamente que estoy perdiendo. Vamos para allá, señores. Ahora sí, esta es la buena. Y es la misión de los robots. Si en la preparación de la tercera fase ves que hay robots aquí preparados para los integrantes, es una misión de robots. La fase final puede ser un jefe final, en la que literalmente nos enfrentamos los ocho contra un robot muy tocho, muy grande. Supongo que tendré que usar esta misión en alguna otra ocasión para ver si podemos ver el otro final. Lo cual me vendría bien porque quiero hacer esta misión con fighter para mostrar un exploit que es muy tonto, muy tonto, pero que me encanta, con los puños. Con un poco de suerte la semana que viene. Y esta misión tiene dos posibles finales. La misión contra el jefe final, que está muy chula y querría mostrar. Y la misión de luchar en el espacio, que tampoco está mal. Por cierto, podéis equiparos el arma esta, el Umbra Kanep durante toda esta misión. Ya que lucháis con robots. Esta misión es solamente robots todo el tiempo. Los hay nuevos espaciales. Así que vamos a ello. Y la música es muy buena a escuchar. Mucho mejor que la propia intro. Del episodio. La tercera fase, en cualquiera de las dos versiones. Luchando con robots o luchando normal, es lo mejor. Por cierto, estos robots nuevos van a aparecer en nuevas misiones más adelante, o sea que... Lo más eficaz yo creo que es aquí ir tirando misiles, creo, y luego acercarse cuerpo a cuerpo a algunos enemigos más fuertes y ya está. Y la cámara no está ayudando a nada. Ah, por cierto, el rayo láser, el Photon Blaster, usarlo sin miedo. Ya que va a dar tiempo a usarlo varias veces durante toda la misión. Podría haberlo usado antes, pero lo usaré al principio de la segunda parte del combate, yo creo. Pero si queréis empezar lanzando un láser, aunque sea para matar enemigos normalitos, sin miedo. A mí se me ha olvidado, porque tampoco me acuerdo tanto de la misión. Creo que puedo usarlo, querida, voy a usarlo. Hay enemigos un poco más tochos por allí. Aunque a lo mejor me podría acercar un poco a ellos. Esto lo estoy haciendo, aunque parezca un mal gasto, es tontería. Eh... no es tontería, quiere decir... Cada dos minutos tienes el láser de nuevo. Si no estás usando el láser... Da igual, luego se te va a recuperar, úsalo. Tú usa el láser, que no te... que no te debes usar el láser. Guardárselo es incluso peor. Ante la duda, la regla de tres es más láser es más mejor. Y así te acuerdas, tú tira el láser. Luego ya lo tendrás y no pasa nada. Por cierto, en esta misión es muy bueno acostumbrarse a hacer esto. A ver si a quién me apunta... Pero bueno, el contraataque. El contraataque es muy bueno, ahora nadie me estaba disparando, así que... Pero... Aunque gasta mucho PP... Quita... es lo que más quita. De todo el inventario del robot. Que entre los misiles, la espada y todo eso... El contraataque quita más. O sea, no que el láser, evidentemente. Pero... Aprender a usar bien el láser va a ser muy relevante, sobre todo cuando lleguemos al final de esta misión. Ya que... Hay un jefe también. O sea, en ambas versiones hay un jefe final. Lo que pasa es que una versión es usando los propios robots... Y otra versión es... A pie con tu inventario. Si tienes mala equipación... Si tienes suerte, la misión de los robots... Te convendría que te saliera. Es aleatorio. Creo que no importa la puntuación que hagas. Creo que no importa absolutamente nada. Es aleatorio y a todo el mundo le sale la misma serie de misiones. La misma fase 1, fase 2 y fase 3. Así que depende un poco de la suerte que tengas. ¿Tú te piensas morir o de qué vas, macho? Es que no te puedo apuntar al punto débil. Los propios disparos sirven para recuperar PP, pero además quitan una cantidad razonable de vida. O sea que es disparar siempre. Nos vamos a enfrentar al enemigo galáctico. Al jefe en los propios robots. Pero oye, como ya digo, si luchas en robot todo el mundo lucha con el mismo inventario, con la misma equipación. Todo el mundo puede hacer potencialmente el mismo daño. Así que ahí no importa si estás jugando con nubardos o si tú eres un nubardo y tu equipación es un palo afilado. Ya que vas a montar en el robot y puedes quitar potencialmente lo mismo que todo el mundo. Así que aquí no va a haber peleas y no va a haber malos rollos. Porque ah no, tus armaduras no tienen los mejores afixes posibles y tu arma no es exactamente la mejor que puedes estar usando ahora mismo. Independientemente de donde tengas la suerte de que te toque o no. Así que no me disgustan las peleas en el espacio. Así no hay elitistas. Y la parte buena es esta, el jefe y la música. Aquí os tenéis que acostumbrar mucho a hacer el contraataque. El contraataque está chetísimo. Cuando quiera aparecer un día de estos, gracias. Ahora es la música de verdad. ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Es el enemigo? Ah, hola. ¿Cómo tú por aquí? Al principio tiene un escudo. Los ataques todos se pueden reflejar. Especialmente este. De hecho, puedes reflejarlo dos veces. Así que spamear disparos. Y fijaros, me están apuntando desde arriba. Lo he hecho demasiado tarde por lucirme. Pero aquí el contraataque. Solamente contraataque todo el tiempo contraataque. Disparar para recuperar el PP. De vez en cuando podéis tirar algún misil si veis que tal. Pero en la primera fase tiene un escudo. Hasta que no le quitéis el escudo, no le tiréis el photon blaster. No tiréis el rayo láser todavía. Porque el escudo le hace que le quitemos doses y tonterías. Tenemos que apuntarle al punto débil del escudo. Que no le estaba apuntando, por cierto. Estaba apuntando a la zona incorrecta. Pero no pasa nada. Láser en tu cara. Me va a pegar el ataque, pero me lo como tranquilamente. Ha tenido que acercarse a mí para que el láser no le pegara todo lo posible. Pero fijaos el contraataque. Pega varios impactos de doscientos y pico mil. O sea que... Contraataque siempre, todo el rato. Nada más que contraataque es la forma ideal de jugar. Y si podéis... Ahora me está mirando a mí. Ahora soy su objetivo. El objetivo va cambiando creo que de forma aleatoria. Así que puedo contrarrestarle cuerpo a cuerpo. El problema es que me voy a quedar sin PP casi seguro. Hacia donde está apuntando el jefe se ve... Debajo del nombre y a lo que es débil hay un icono rosa. Con el símbolo de un enemigo y con una exclamación. Ahora ya no me está apuntando a mí. Además que se ve que no me está apuntando a mí. Aunque este ataque apunta a todo el mundo. O sea que siempre se puede contrarrestar. Y la gente contrarresta porque ya se sabe la película. Contrarrestar siempre. Y si estás cerca a lo mejor puedes contrarrestarle cuerpo a cuerpo también. Yo ahí no lo he hecho. Pero no se ha visto. Acostumbras un poco a los ataques que hace. Y contrarrestar, contrarrestar, contrarrestar y ya está. Este jefe es gratis. El otro jefe... La verdad es que también es un poco gratis. Pero sí que hay que... Sí que hay que estar un poco más atento a las cosas. Tiene un ataque... El otro jefe que no voy a poder mostrar hoy. En el que te hace una... Tiene un check de DPS básicamente. Para ver si quitáis suficiente daño. Que es bastante complicado de superar. Pero no importa. Ya que Toil es una clase que está disponible ahora. La gente ni siquiera muere contra ese ataque. Ah bueno, si te mueres aquí te respawnean a los 5 segundos. O sea que... Respawneas enseguida. No es problema. Y también no te van a no soltar drops por haber muerto. Lo único que si mueres justo en el último momento, en el último momento a lo mejor no te llevas experiencia. Lo cual sería un poco putada. Pero EA. No me he visto ese ataque. Dios, estaba en mi ángulo muerto. Que me está apuntando a mí. Tengo que tener cuidado con los cuerpo a cuerpo. Y ve, fíjate. Me han recuperado el photon blaster otra vez. Así que no es ideal hacer esto cuando me estás apuntando a mí. Ya que voy a morir. Pero EA. Tenía que haberme esperado cuando no me estuviera apuntando a mí posiblemente. Es una posibilidad real. Un fallo. Como ya digo, la muerte aquí no tiene ninguna repercusión que yo sepa. Lo importante son los puntos que has hecho en las zonas anteriores, en las otras fases. Y hemos hecho 4 fases, o sea que me doy perfectísimamente por satisfecho. Justo en el absoluto límite de tiempo, puedes acercarte también cuando está más débil y le has empezado a romper partes del cuerpo. Puedes empezarte a pegarle cuerpo a cuerpo tú a él. Pero es un poquito más arriesgado. Y realmente tampoco... ¿Qué va a pasar? Que lo vas a matar 5 segundos antes. Ir tranquilamente, reflejar ataques y ya está. Reflejar ataques, por cierto, te quita absolutamente 0 de daño. O sea que no hay ningún motivo para no reflejar. ¡Y ya está muerto! Y a lo mejor no deja escuchar la música suficiente, pero buscarla. Música de Armada of the Mise, fase 3. Es la misma en las dos versiones. En los dos tipos de jefes. Pero es que mola esta canción. Mucho más que la típica música de cuando estás matando a un jefe normal de los episodios anteriores. Me ha soltado algo de 13 estrellas, no de 15 por desgracia. Pero aquí están el resto de caramelos para las mascotas de 14. O sea que quieras que no, ha sido una misión con buenas recompensas. No armaduras con muchas ranuras, lamentablemente. Ya que aquí pueden tener lo de SC de Energy y Glare y no sé qué, con mucho que son valiosas. Esta con 4 ranuras a lo mejor tiene algo. Ángel... Ángel Glare. 30 de melee, 40 a la defensa de melee y 20 a las otras defensas. O sea que... Lástima que no tengan vida y PP, pero para eso ya están las de Shiba, Varuna y la otra Mitra que aparecerán en el futuro. Por cierto, no sé si os habéis fijado, la misión realmente creo que se llama de otra manera. ¿Cómo se llama? Eh, no sé si me han dado las mascotas, creo que no he llegado a completar las mascotas. Qué lástima. Bueno, no, no importa. Eh... Ah, bueno, y las raids que te dan por ello, madre de Dios. Buenas recompensas. Eh... No me dejan hacer la misión de emergencia porque ya la hemos completado, lástima. Eh... Pero básicamente lo que quería decir con todo esto... Lo habréis visto cuando estaba anunciada la misión de emergencia. Si os habéis fijado el nombre de la misión o cuando te avisan es... La Armada de los Fotoners. Porque evidentemente son los Fotoners. Cuando un día, mes o año de estos... Continuemos con la historia, como ya digo... Ya lo dije durante el episodio 2 y el episodio 1, recordad lo de los Fotoners. Porque han vuelto en forma de chapas. Así que la historia va a ir por ahí. Pero bueno... Fotoners. Acordaos de lo de los Fotoners. Y... Ya está. Vamos a ver las recompensas. Y a lo mejor... Podemos hacer un Dark Fath Persona en Super Hard solamente para verlo. Porque es una risa. Ay... Lo he convertido a luz. Tenía que haberlo convertido a oscuridad. Aquí dan muchas basilics. Estas no valen para muchos. No valen para mucho. Pero fijaos el Exceed Energy este, macho. De verdad. Qué locura. Esto por defecto no se puede... No se puede pasar. El Exceed Energy este... Es... Como la versión del episodio 6... De los Mark... Los Mark Joy... Mark... No me acuerdo del resto de Marks. Pero vamos... Las habilidades esas Mark que no se pueden traspasar de un objeto a otro. Sin embargo... En el futuro... Si todo sale bien... Si todo va bien... Y SEGA hace las cosas como debería hacerlas... Va a haber un intercambio... De... SG... Que no de AC... De SG... Que debería... Si todo va bien... Y SEGA no se sube a la parra y lo hace... Y lo hace Scratch de AC... Lo cual me jodería vivo... Si lo hace Scratch de SG... Porque estoy guardando el SG... Y ya tengo 5000 ahí esperando... Van a soltar objetos que se van a poder hacer... Intercambios... Un objeto especial... Un transfer... En el que puedes pasar la habilidad esa exclusivamente... La de Exceed Energy... Que normalmente no se puede transferir y cosas así... O sea... Que crucemos los dedos para que metan eso... Ya que se van a poder hacer armaduras de absoluta locura... Una ridiculez que no tiene nombre... Y estoy esperando para ello... Porque si puedes pasarle una armadura... Esos 60... O sea... 50 todos los ataques y cosas así... Pues... Te montas in the dollar... Así que eso es bueno... O sea... Y ya tienes las armaduras para ti y para siempre... Recomendaría nada más que hacerlas... Evidentemente las del final del juego... Que no sabemos todavía cuánto queda para ello... Pero dentro de dos días... Como empiecen a decir alguna fecha... De... De cuándo va a salir el New Genesis... Imagino que para verano... Imagino que el New Genesis saldrá para verano... Y si el New Genesis sale para verano en todo el mundo... Significa... Que para entonces tenemos que tener el contenido del final del juego en el Phantasy Star Online original... En el 2, claro... Quiero decir... Por lo tanto... A partir de ahí podremos calcular... Primero... La semana que viene que van a meter en el parche... Pero bueno, sí... Hemos... Ahuyentado a la flota de los Photoners... En cuanto sepamos la fecha del New Genesis... Va a haber que empezar a calcular... Bueno... ¿Cuándo van a poder meter las actualizaciones? Y qué contenido viene... Y cuándo tendremos el final del juego en la versión americana... O internacional... Pero yo creo que va a ser para verano... Así que en los próximos meses... Va a haber cosas tochas en Phantasy... Hay muchas misiones que quedan del episodio 6... Que son bastante tochas... Tengo mi inventario que es un desastre ahora mismo ridículo... Tengo que transformar los Scoobes... Y luego tengo... Tengo también muchas cosas en el almacén de 13 estrellas... Que tengo que sacrificar... Ah bueno, las Croesus se guardan evidentemente... Todo esto se guarda... Lo de todo... Mirad lo rápido que he sacado el compendio... Oye... Maravilloso... Armas de 15 estrellas para todos... Que por otro lado son armas de 15 estrellas... Buenísimas... Vamos... Sus afixes no son gran cosa pero... Son... Son mejores... Que una Light Stream... Quieras que no... Tienen las mismas ranuras... 1, 2 y 3... Así que sacrifico una Light Stream para meterle su habilidad... Y pueden ser potencialmente mejores... Que las Light Stream... Casi seguro, vamos... Así que... Gratis para todos... Las Light Stream literalmente no valen para nada... Y por qué coño no... O sea, estoy pensando... En hacerme un arma Light Stream para el Etoil... Para el doble sable que me falta... Tengo... Palo... Tengo... Dual... Tengo Swarim Blaze... Pero no tengo doble sable... Y por qué demonios no me hago yo una de estas... Claro que no la puedo hacer al más 35... Es la única desventaja... Ahora... Hay un pequeño problema que esto ya es mío... Es que la forma de las Light Stream... O... O Trailblazer... Es que mola bastante... Aunque al final les acabaré poniendo un camo... ¡Ja! Yo qué sé... Ya veremos... Pero bueno... Eh... Esta... Esto realmente no va a tener mucho precio, ¿verdad? Ángel Eglare no es muy... Lo puedo vender, ¿por qué no? No es que lo vaya a aprovechar ahora mismo... Pues eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos... Ya tengo Phantom con un nivel más razonable que nos podemos meter a contenido de alto nivel que gracias a Dios... Eh... Y... Ah no, de todas formas tengo que hacer el Trailblazer... Porque no tengo la habilidad S1 todavía sacada... Ah, bah, lástima... Bueno, bueno, da igual... Cosas mías... Eh... Nos vemos la semana que viene... Iba a haber hecho persona, pero realmente es simplemente persona, pero hecho más rápido... No tengo ninguna garantía de que haya ningún grupo ahora mismo dispuesto a hacer persona... O sea que... Que sepáis que el Trigger en Super Hard... Que no en Extra Hard... Si lo queréis hacer en Extra Hard... Libres sois... Pero en Super Hard... Es... Veinte veces... No, no... Me estoy pasando... Es... Cinco veces más rápido... De hacer... Y la cantidad de... Escubes que sacas es similar... Si no... Y de piedras... De void es similar... Así que si lo podéis hacer en Super Hard... Más fácil... Y siempre hay mucha gente dispuesto a hacer spameo... De... La misión en Super Hard... Me voy a salir de la party... Voy a ir a... Ese... Uh, en B7 hay poca gente... Cabe la gente... B7 suele estar bastante lleno... Y puede que no haya sitios libres... Gratuitos... Pero si podéis entrar... Suele haber gente haciendo Triggers... Casi siempre... De Darfalse Persona, entre otros... En B7... Como ahora mismo no están los lobbies organizados... Si buscáis aquí... Suele haber gente haciendo Parties... Míralo... Hay un persona ahora mismo en Super Hard... La tentación es grande... Ah... Ya han entrado en la party... Porque con 10 personas lo pueden hacer de sobra... Pero... En B7 suele haber mucha gente haciendo Triggers... Si podéis entrar... Si tenéis la suerte de entrar... A lo mejor tenéis que entrar en una extraña... Hacerlo... Si no... B11... Están los de habla hispana casi siempre... Y si lo decís por el chat... Hay mucha gente que hace Trigger también ahí... Claro que también hay muchos AFKs... O sea que... Las gallinas entran por las que salen... Si podéis encontrar Triggers ahí... Cojonudo... Y si no... Pues nada... A probar... Suerte... Pero es la única forma que podéis sacar las armaduras de 13 en este momento... Ya que... Sega ha decidido que las Chevele no existen... Y son los padres... Y no lo entiendo... Pero es que nadie entiende lo que hace Sega nunca... Bueno... Se acabó... Ahora sí... Lo dejo... Nos vemos... Mañana a lo mejor hago live stream... No será de persona ni será de esto... Puede que sea de alguna cosa... Ya veremos... Mañana... Mañana lo tengo dudoso... Si no... El sábado deberíamos continuar con persona como siempre... Creo que eso es todo... Nos vemos... Así que voy a hacer... La grulla... Hasta luego... Adiós... 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 Adiós...